Saludos, aquí estamos un jueves más en nuestra Casa del Sur, en el Centro Hípeco y de Ocio Shanadud, donde están ubicadas las instalaciones de Canal 10 Televisión. Si nos ven en el estreno, hoy es jueves 15 de abril de 2021, saben ustedes que siempre empezamos este programa o con un resumen de actualidad o con una entrevista de interés con personajes influyentes en la isla de Tenerife y que tienen a bien pasar por los estudios de Canal 10 Televisión. Permítanme que hagamos en antena una felicitación a uno de nuestros compañeros, al señor por dos, que es como yo lo llamo al señor Doble, Héctor Doble. Felicidades, que aumentas la familia. Bueno, aquí vamos a darte trabajito y todo el ánimo que podamos darte. Ahora, ya te decimos que vas a estar un tiempito sin dormir lo suficiente. Bueno, que estamos muy contentos que la familia de Canal 10 Televisión crece, la familia de nuestro compañero Héctor Doble también es la nuestra. Y familia, entendemos que lo vamos a tratar como familia, al senador del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, don Antonio Alarco. Es toda una eminencia en esta isla y hoy ha tenido a bien estar en los estudios de Canal 10 Televisión. Señor Alarco, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, me suma la felicitación, y lo acabo de conocer. Es muy importante que hayan niños en el mundo, es muy importante que hayan niños en Canarias. ¡Viva la vida! Porque tenemos además la natalidad más baja de Europa y casi la más baja de los países desarrollados en el mundo. Y eso es un error enorme que se ha tenido demográfico, lo cual me alegro por él, me alegro por la familia, me alegro por todo. A veces tendrás suerte y a lo mejor duerme bien. Si el niño es tranquilito, ¿no? Pero merece la pena, merece la pena. Yo soy de una familia numerosa, éramos seis en otra época, y me parece que es una maravilla poder tener familia alrededor. Yo tengo tres hermanos y eso marca también, ¿eh? Marca definitivamente. Exacto. La verdad es que soy el quinto de seis hermanos, y el quinto es una persona que nadie cuenta con él. Y eso te marca carácter en el futuro. Positivamente, en mi caso es positivo. Claro, bueno, ves, yo a mí me tocó ser el primero y... Primero es otra cosa. Hay que abrir camino ahí. Y siempre te tienes en cuenta. Sí, sí, sí. El primero y el último, generalmente, son estrés de más en cuenta. Exacto. Que el quinto que suele ser en el medio. Que los del medio, exacto. Y que nadie preguntaba por mí, pero bueno. Yo me quejaba, yo decía, pero ¿por qué no les tiran la bronca a mis hermanos? Y yo hacía eso, bueno, ¿no? Bueno, yo, es muy bueno. La verdad, el resultado final de una familia, en el caso mío, es una suerte enorme. Exacto. Tuve unos padres y unos hermanos maravillosos. Y eso hace que nunca me sobró nada, pero nunca me faltó nada. Nunca te faltó nada, ¿no? Y eso nos amuebla. Es cierto que venir de una familia numerosa te amuebla bien la cabecita, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Algunos le pueden producir algún trauma, desde luego a mí me he pasado muy bien. He tenido muchos buenos, muy buenos maestros y estupendo. Feliz. Encantado. Señor Alarcó, tenemos los índices de natalidad muy bajos aquí en este archipiélago. ¿Qué le decimos a la gente en el mundo que manda mensajes como que somos demasiados? No, pues vamos a ver. Puede ser que seamos demasiados en algún sitio, pero lo que es evidente es que en la Europa que vivimos, que sobre todo Europa, aunque esté en el continente africano, hay un error demográfico gravísimo. Y los errores demográficos que no se corrigen bien, dejan un hueco que se tiene que llegar a llenar con migrantes. Legales, pero migrantes. Y entonces en España necesitamos aproximadamente, para mantener el estado de bienestar como lo tenemos, ahora en este momento tampoco destruido por la pandemia, necesitamos 5 millones de personas que no han nacido en España y que tienen que venir a colaborar y a vivir mejor en España, sin duda. Y no hay otra salida. No a vivir en las raíces, ¿no? No, bueno, vivir en las raíces es otro tema distinto y además no serían migrantes legales o ilegales, no tendría que ver nada con ninguna mafia, tienen que venir de los países que quieran, en libertad, con un contrato de trabajo donde tendrá seguridad social y contribuirá a enriquecer este país y a mantener el estado de bienestar, que es una de las claves. Mantener el estado de bienestar, que tiene que ver con la sanidad, la educación y la parte social. Evidentemente, y si no tenemos esas tres patitas, luego la clave económica, que es la que al final mueve todo, no se mueve. La clave que mueve ahora es la salud. Es la primera vez en la historia, en la historia triste, cuando se mire con perspectiva, se estudiará este periodo que estamos viviendo como un cataclismo, donde nunca ha ocurrido que un organismo vivo, silente, que no se oye y además que no se ve, ha puesto en solfa a la vez a todo el mundo, independientemente de la raza, continente, religión, sexo, color, etc. La ha puesto en solfa todo a la vez. Y es la primera vez en la historia que la medida económica más importante a tomar es una medida sanitaria, que es la vacunación. No hay otra medida, medida económica para hacer. Con lo cual estamos en un proceso terrible, con más de 103.000 fallecidos, que han fallecido. Todos fallecemos, pero 103 que se han adelantado a su fallecimiento por muchísimos motivos, y ninguno de ellos bueno, por un coronavirus que nace de China. Y es importante decir que nace de China, porque China, que es un gran país en el mundo, es un país que tiene un régimen comunista muy peculiar, donde más ricos del mundo hay, donde más opulencia social hay, donde también hay un régimen comunista. Y al ser un régimen comunista no se comentó a tiempo, y el coronavirus tardaron dos meses y medio en decir que existía. Por cierto, que es una zoonosis, que ya es la séptima que hay en los últimos 10 años. Y qué casualidad, qué casualidad, que siempre nace en China. Y eso tenemos que hacerlo ver, y de hecho la ONG está intentando dejar claro qué ha pasado ahí. Exacto, investigar, y claro, es que es muy difícil de entender ese salto de un murciélago a los humanos de golpe. No, de golpe, algo más que de golpe ha pasado. Normalmente, para que una zoonosis, o sea, una enfermedad producida de animales al hombre, tiene que pasar de un animal a otro, y de ese después al hombre. Es muy raro que ocurra, pero ha ocurrido. Y en los últimos 10 años ha habido 7, 7, miles de coronavirus, pero son no importantes, 7. Por cierto, que todavía hay una, todavía hay una activa, que está, lo que se llama la enfermedad de los camellos, que se ha quedado refugiada en ese animal, y que también es un coronavirus. Esta ha sido una desgracia terrible, y la falta de comunicación en su momento. Porque yo que soy del comité ejecutivo de la OMS, y estuve en Ginebra el día 2 de febrero, ya había conocimiento en China desde el mes de noviembre del año anterior. Y creo que eso es un tema clave, porque se expandió de una forma exponencial. Exacto. Y esa manera exponencial ya son millones y millones. Y globales. Y globales, claro. De que es exponencial, bueno, no se olviden que el primero de Europa, esto fue en Tenerife. Exacto. La Gomera y Tenerife, y en esos dos sitios, que venían de China, y en esos dos sitios, por cierto, se controlaron a la perfección. Se controlaron a la perfección, y sin embargo la consejera de Sanidad la cesaron. Fue cesada. Sí, eso es algo que nosotros no nos explicábamos. Bueno, algún día habrá que explicarlo. Exacto. Esos son problemas políticos. Ahí tiene que haber otras razones, que no sean las sanitarias, ¿verdad? Bueno, porque aquí se recluyó un hotel entero a la vez durante 15 días, y nunca ha habido ninguna transmisión. Se llamó exagerado, no sé cuál. Se adelantó en Tenerife lo que había que hacer en toda España en tiempo y forma desde el mes de enero. Enero, sí, sí. Nosotros nos quejábamos porque desde diciembre, finales de noviembre, diciembre del 2019, empezábamos a tener el rum rum, nos empezaba a llegar todo esto. De repente, desde los estamentos oficiales, lo que se nos decía a los medios, o el argumento que se nos dejaba caer era, por favor, silencien un poco, porque no podemos ser alarmistas, se nos va la economía al traste. Nos decían, pues miren dónde estamos un año después. Claro, bueno, es que hay enfermedades como las víricas, no puede ser. Yo tengo muy buena información porque soy vicepresidente mundial del Colegio Internacional de Cirujanos, que tiene la sede en Chicago. Tengo también un pie muy bien colocado por los trasplantes de páncreas, en Wisconsin, Estados Unidos, con el profesor Solingen, que va a ser seguramente premio Nobel de Sanidad, de Medicina. Y con esas dos informaciones, más estar en el Comité Ejecutivo de la OMS, me permitió en un momento determinado tener información diciendo, esto es muy grave, muy grave, muy grave. Y la única forma de que se controle es con el confinamiento, en tiempo y forma. Por eso la semana del 14 de marzo ha sido una semana trágica en España, porque hubo una bomba biológica de niveles incalculables que ha marcado la pauta de desarrollo en España de esta contaminación, porque no hubo una infección como tal. Madre mía, y todo lo que nos queda por hablar y por entender y por escuchar durante, al menos, el resto del año, ¿no? Yo creo que más que el resto del año. Tal como están las cosas, si no tenemos inmunidad de rebaño, y no la vamos a tener, inmunidad de rebaño, que es un nombre que viene, por cierto, de la veterinaria, pero bueno, es que se contamine todo el mundo a la vez, para que ya no haya posibilidad de que el virus no va a tardar muchísimo tiempo. Si no se vacunan más de 600.000 diarios en España, y 30.000 mínimo en Canarias diarios, se va a acumular al final en mortalidad, en no tener inmunidad de rebaño, en no conseguir que se libere Canarias para poder tener libre de contaminación, y eso va a ser, está siendo dramático. Y tal como están las cosas y los últimos acontecimientos, yo creo que nos vamos a tardar muchísimo en llegar, tristemente, desde luego no en junio, y aunque llegue en septiembre, ojalá, la mascarilla no la vamos a poder quitar en mucho tiempo, porque la vacunación no va a curar la enfermedad, va a impedir que haya más mortalidad, que es el objetivo que tenemos que hacer, y que se abra un poco la enfermedad. Exacto, que esa enfermedad sea, digamos, light. Sí, bueno, que sea sin mortalidad. Exacto. Porque, por ejemplo, la gripe, la gripe en España, por cierto, este año, seis casos, en toda España, por la vacunación y por la mascarilla. En la mascarilla. Todos los años en España, y en Canarias también, sumado todo, hay 4.000 fallecidos por la gripe, este año no. Madre mía. Hay 100.000 por el coronavirus, porque estamos ahí. Exacto, con la mascarilla. Y es lo que demuestra que cuando nos metíamos con los chinos y japoneses que venían a España. Con la mascarilla, pues. Diciendo, ¿qué hacen estos señores? ¿Están ahí por la contaminación? No, están para no transmitir ninguna enfermedad. Exacto. Enfermedad aérea, que son, precisamente, las enfermedades respiratorias de los coronavirus. Exacto. Y la gripe es un virus. Y que el sentido de la mascarilla, en este momento, no solo es protegernos, que sí, que será con unas mascarillas estupendas, no con las desechables normales, sino proteger a otros, ¿no? Con IVA 21%, por cierto. A ver, esto es algo que yo no entiendo, y a lo mejor me tachan de comunista, pero si es una medida obligatoria el llevar mascarillas, ¿cómo es posible que estemos pagando las mascarillas al precio al que las estamos pagando? Bueno, y las que llegamos a pagar, porque tuvimos un señor, y tenemos todavía un médico, que yo creo que tiene poco de médico, lo digo con dolor, no lo digo con alegría, el doctor Simón, que en un momento determinado dijo, no hace falta mascarilla, y no, ¿qué vamos a hacer tres o cuatro? Ya veo como, ya veo los millones que somos. Esto se va a pasar como una gripe, decía. Sí, sí, una gripe. Bueno, es que cuando dijo eso, es que no estaba diciendo la gripe en España, y en Europa tiene 400.000 muertos al año. ¿Con una gripe? No, es que esto es mucho más profundo que la gripe, pero si se controla y se aisla bien, y hay confinamiento correcto, hay un aislamiento correcto, y hay mascarilla correcta pronto, no se hubiera expandido como se ha expandido. Exacto. Lo incluido con la comparación con la gripe se equivocó. ¿Y qué es lo que nos queda por delante? Seguir con el uso de... Hasta que, claro, porque encima hemos estado viendo aquí un lío con lo de las vacunas, que si ahora sí las recomendamos, que si no, que si las retiramos. No existe buena salida. Yo soy también periodista, hice la información, y el doctorado mío, que lo leí hace mucho tiempo, es periodismo científico en España en prensas críticas. No hay. No hay. No hay. No hay. Ha fallado estrepitosamente la comunicación en tres sitios. Uno, y más grave de todo, el gobierno. Otra, tristemente, Europa. Ha tenido una comunicación con este tema nefasta. Y algo que me duele profundamente es la comunicación que ha mantenido la Agencia Europea del Medicamento, que es científica, que no es política, que ha tenido una comunicación nefasta. Y no digamos la comunicación de AstraZeneca, que su propia empresa es el mayor enemigo que tiene de sí mismo y que ha puesto en solfa una de las universidades más serias del mundo, que se llama Oxford, y que ha unido su destino con AstraZeneca y ha sido nefasta. Y también, por no decirlo así, también la OMS ha tenido una comunicación nefasta. Ha sido una tormenta perfecta. Nefasta comunicación, organismos que han fallado, un gobierno que ha sido imprudente con este tema en España, y lo digo con dolor, no me alegro de que las cosas funcionen mal, gobierne que gobierne. Yo, al revés. Cuanto mejor funcione, mejor para todos, mejor para nosotros, incluido esto. Y además esto no es un tema político, no es un tema ideológico, es un tema sanitario. Por eso es triste que no haya un comité científico, y sigue sin haberlo. Nos han engañado en donde se diga claramente lo que hay que hacer y solamente lo que hay que hacer. Yo que soy cirujano, yo no opero como quiero. Yo opero con la evidencia científica. Exacto. Y nada más. No tengo otra forma de actuar. Y con el coronavirus tiene que pasar lo mismo. Sí, además hemos visto aquí pasitos para adelante, pasitos para detrás, contradicciones en los mensajes que se manda a la población. Y claro, aquí estamos hablando también, por ejemplo, con las vacunas, señor Alarcó, de liberalizar las patentes para que se pueda fabricar masivamente, etc. Yo lo he propuesto, vamos a ver. Creo que es muy importante mantener la propiedad intelectual. Exacto. La propiedad de la canción, de una televisión, sin duda. Pero en una pandemia como la que tenemos, se diría que haber llegado a un acuerdo, por lo menos eso yo lo he dicho en un montón de foros, lo he publicado y lo he dicho en varios medios de comunicación, canarios y nacionales. Es el momento, hubiera sido el momento, de teniendo dos vacunas superdemostradas seguras, con una fiabilidad del 83% y necesitamos miles de millones, porque la pandemia no se acaba cuando se acaba aquí, que no se ha acabado y nos queda tiempo, es en el mundo entero, miles de millones de vacunas fabricadas pagando, con acuerdos sensatos entre las casas, entre la industria, para hacer miles y miles. Las mismas, no experimentemos más. Ya experimentaremos otro día. Esto es sacarlo para adelante y no se ha hecho. Señor Alarcó, ¿qué piensa de la medida que ha anunciado Francia con respecto a las vacunaciones al paralizar a AstraZeneca? Ha dicho que va a dar la segunda dosis a las personas que ya se vacunaron, pero de otra vacuna. ¿Esto es una locura? No hay ningún trabajo científico. Yo me muevo por la evidencia científica. No hay ningún trabajo científico que se demuestre que se puede poner otro. Ni ningún trabajo que diga que no se puede. Luego, no se puede hacer hasta que se compruebe. Segundo, la vacuna AstraZeneca es con virus lento, virus atenuado y Pfizer y Moderna. No, son RNA, RNA mensajero. Además artificial, con proteína. Si se demuestra, hay que hacerlo. Lo más sensato, y no está publicado tampoco, pero sí está demostrado que la AstraZeneca, incluido con una mala comunicación, funciona y bien, y tiene unas complicaciones de 0,0001. O sea, uno en un millón. A lo mejor menos complicaciones que las aspirinas, ¿no? Tomadas de forma continuada. Cuatro veces menos. Casi 12.000 veces menos que los anticonceptivos. Bueno, quiero decir, y eso hay que hacerlo, vacunar otra vez la segunda dosis cuando toque con la misma. Es que es así. Que si no, los 20 y pico millones que están matriculados, matriculados no, vacunados, vacunados, que lo tengan, ¿cómo no? ¿Qué les vamos a contar? Si está demostrado que es eficaz. También es verdad que con una sola dosis tienes un 60% de inmunidad. También es verdad que es lo que ha hecho Boris Johnson en Inglaterra, que es conseguir la inmunidad de rebaño, no solamente muchos que tengan la dosis, que es lo ideal, sino está incluido los que tienen una sola dosis, que se ha demostrado que tienen inmunidad del 60%. Y que a lo mejor, ayer escuchaba, no recuerdo exactamente en qué medio de comunicación, pero que se está empezando a ver que es posible separar el tiempo de vacunación entre la primera y la segunda, que además igual es hasta lo correcto, que es lo que se hace con los niños, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Los refuerzos van cada seis meses. Sí, sí. No, la fabricación y el prospecto aprobado por la FDA, la americana y la europea, es 12 semanas máximo. Pero de todas maneras, es evidente que tener solamente una vacuna y el 60% de inmunidad es muy importante. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay que vacunar? Porque es la única terapéutica que tenemos hoy, no va a curar la enfermedad, para disminuir y anular la mortalidad. Que tenemos 103.000 fallecidos, por cierto, y 200 sanitarios. ¿Oficialmente? No, no es oficial. Yo lo digo oficial porque es el Instituto Nacional de Estadística. El gobierno nos da un baile de cifras de cierto. No, 75.000. Exacto. Ahí hay 25.000 que no se sabe. Bueno, pues sí, porque el excedente de muerte, la excedencia de muerte prevista está calculada, y el Instituto Nacional de Estadística lo ha dicho taxativamente. 103.000 o 104.000 fallecidos. Ayer, casi 300. O sea, un jumbo todos los días lleno de pasajeros con ningún superviviente. Y eso no se puede permitir ni un solo día más. Madre mía, señora Larco, nos hemos quedado sin tiempo. Qué pena. ¿Verdad? Yo le pasaba muy bien. Yo quiero seguir, pero sí que quiero preguntarle por su faceta política. Es usted el senador del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Tiene ahí compañeros de Senado que han estado en medio de la polémica? Estos últimos tiempos, ¿no? Santiago Pérez, que se acaba de incorporar. Santiago Pérez, que ha sido nombrado. Santiago Pérez, que es... Santiago Pérez es amigo mío. Y yo nunca he diferenciado ni he separado ninguna amistad por la ideología. Yo no tengo ni una célula socialista. No tengo ni una... Los ciudadanos tenemos, las personas normales, como nosotros, tenemos cuatro billones y billones de células. Yo no tengo ninguna socialista. Pero tampoco tengo ninguna nacionalista. Soy un liberal convencido, creo en la libertad, creo en el individuo, independientemente de su condición sexual, religiosa, color de piel. Y eso para mí es clave. Y Santiago está incorporado como senador autonómico. Nosotros somos de legislación directa por voto, lista abierta, importante concepto. Exacto. Y después está... A usted lo han puesto ahí los ciudadanos. Los ciudadanos. Bueno, al señor Pérez, a lo mejor también los ciudadanos, pero por representación... Yo no le quito legitimidad. Por cierto, Fernando Clavijo, igual, es por designación del Parlamento y eso es tan legítimo como otro, yo no lo discuto. Exacto. En el Parlamento está nuestra representante. A mí me encanta estar elegido porque los órganos colegiados de mi partido me lo proponen y los ciudadanos desde el 2008 nos han dado el respaldo con las votaciones máximas que se pueden tener casi como senador. Y yo me siento orgullosísimo con una lista. De hecho, la papeleta puede ser uno del PP y otro del PSOE o uno del PSOE y otro del Podemos. En definitiva, encantado. Y después con Fernando Clavijo, que tengo unas relaciones muy buenas, sin tener ninguna célula nacionalista, nunca me ha impedido tener una magnífica relación con Fernando. Porque además, personalmente, cuando él era... Él es muy joven, más joven que yo, mucho más. Pero empezamos en una televisión canaria, en una tertulia cuando él era mucho más joven que yo. Canal 7. Canal 7 y lo pasamos francamente bien. Y Santiago Pérez, aparte de conocerlo hace mucho tiempo y también es más joven que yo, nos gusta el deporte, lo conocía hace mucho tiempo en el baloncesto y he tenido la oportunidad de tratarlo como político hace mucho tiempo, como persona, sobre todo antes. Y estuvimos en La Laguna, en ese sufrimiento de ayuntamiento que estaba fuera de cobertura en mi legislatura, en la legislatura anterior. Y aunque discrepábamos ideológicamente en cosas, nunca nos impidió llegar a acuerdos y creo que es muy bueno que esté un senador canario como Santiago Pérez, Fernando Clavijo y después nosotros tenemos cuatro senadores canarios, no de Tenerife, hay uno solo, pero tenemos a Sergio Ramos, tenemos a nuestro amigo Palmero y tenemos a Sierra Antona y alcalde de Breñalta que están haciendo una labor muy importante y que también tengo la suerte de ser presidente del grupo territorial. Esa es otra ventaja del Senado, que es que si hay más de cuatro senadores de una región puede formar un grupo que se llama territorial, que tiene unas prerrogativas muy importantes y derecho a opinar en todo lo que ocurra con Canarias. Y también tengo la suerte de estar presidiéndolo, que es simbólico, pero para mí yo me siento muy contento de serlo, para poder seguir actuando en todo lo que ocurre en Canarias. Señor Alarco, por último, yo creo que, o bueno, nosotros nos desplazamos a donde ustedes estén o le hacemos venir al sur de nuevo que ya se conoce el camino. Ya me coloco el camino, me ha costado mucho. Yo recomiendo que la señalítica, como se diga, la señalítica, señalítica, que por favor mejore. Pero nada más, yo encantado. Y que la señora de Google no nos mande a otro sitio. Sí, nos mande a otro sitio Google, bueno, es igual. Exacto. Es que Google es muy, muy, muy peculiar. A ver los algoritmos estos y la inteligencia artificial, que esto es otro campo de debate ahí tremendo. El tema que yo tengo ahí es de cerca lo sigo. Sí, ah, sí. Sí, porque nosotros somos uno de los autores del plan de genómica, medicina genómica en España y que es todo al final inteligencia artificial. Va por inteligencia artificial. Todo tiene que ser inteligencia artificial. Claro. El inteligencia artificial no es que alguien que piensa por ti, sino son un big data masivo que con cruzados determinados tiene más datos que tú a la vez. Exacto. Que tu cerebro, aunque es muy superior porque las emociones no son forma, no se pueden transmitir bien. No hay manera de... Todavía no. Exacto, de traducir la lenguaje binario, pero... No, porque si fuera así estaríamos ya absolutamente muertos. La emoción es algo mucho más seria, es algo de combinación. más seria. Y efectivamente la inteligencia artificial nos ayuda a un montón de cosas y encantado de estar en donde estamos y seguiremos estando y vendré encantado. Pues nosotros ya saben... Cuando me invitan lo único que tengo que ponerme de acuerdo es que vengo encantado. Exacto, sabemos que usted... Yo siempre... No creo que... No hay posibilidad de que funcione nada sino un medio de comunicación. Los grandes, los chicos, los pequeños, los potentes, los no potentes. Yo mi teléfono móvil, desde que tengo teléfono soy de los primeros que lo tengo... Yo creo que en España nunca lo he cerrado ningún día, ninguna hora, nunca. Para atender a todo el mundo pero los medios de comunicación venga quien venga, venga de donde venga. Exacto. Bueno, pues a nosotros nos encanta esa filosofía que encaja con nuestra línea editorial que es que aquí todo el mundo tiene que venir y que hablar de lo suyo. Encantado. Para que nuestros espectadores hagan su mapa de situación propio y no inducirles el pensamiento sino que cada uno reflexione. Yo cuando vengo a los medios que voy mucho y llevo tiempo ya, nunca pregunto, nunca pregunto ¿qué van a preguntar? Nunca. Nunca tengo ningún guión prefijado, nunca, nunca lo haré. Hoy vengo porque la naturalidad tiene mucho futuro en la política. Exacto. Y en la comunicación. En la comunicación. Bueno, de hecho aquí estamos los dos ahí sin papeles y sin nada. Claro, estaría bueno. No lo necesitamos, no lo necesitamos. Y además así lo voy a seguir haciendo. La impostura no conduce a nada y además si pretendes que con argumentarios vas a convencer a alguien, no. No. Antes de sentarse aquí hay que ser alguien. Y se tiene que... Lo de las camaritas y todo esto y los micrófonos y tal cantan. Cuando uno no es verdadero, se nota. Sí, además hay un punto muy importante y termino si quieres. Sí, sí. Que es que los cargos no hacen a las personas sino las personas a los cargos. Exacto. El que crea que porque sea primer ministro va a ser mejor que antes de ser primer ministro está perdido. El que cree que... El que no sabe, no sabe aunque lo nombre lo que lo nombre. Con lo cual, esto es un pozo de cultura poco a poco, de vivencia que es lo que hay que contar y transmitir. Eso es de lo que nosotros intentamos. Mostrarles, contarles con imágenes lo que sucede en la isla de Tenerife con personas como Antonio Alarcó al que nosotros le agradecemos infinitamente que se haya venido hasta el sur, que nos haya respondido a todas las cuestiones que desde aquí le planteamos sin ningún tipo de cortapisas y yo me quedo con el sabor de boca de ¡qué corto fue esto! Eso es bueno, ¿eh? Bueno, yo lo he pasado muy bien, encantado, estoy a su disposición. De verdad, gracias a Diez Televisión y cuando me inviten vendré encantado sin preguntar ni quién viene ni qué van a preguntar. Muy bien, pues a nosotros eso nos encanta. Por cierto, nuestro director le manda un abrazo virtual. Don Sandro Pérgola. Un abrazo muy fuerte que muchísimas gracias. Señora Alarcó, le esperamos por aquí de nuevo en el plato de la tertulia de Canal Diez Televisión. Encantado, cuando quiera, muy bien, muy amable. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos al primer corte de Publi. Ya están por aquí nuestros contertulios. Enseguida analizamos los temas de actualidad de la isla de Tenerife. Hoy están con nosotros Antolín Buenos Jorge, consejero del PNC y Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Saida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife. Además, es la contertulia veterana de este programa. No ha fallado ni uno. Yo le tengo mucho cariño a Saida. Lleva ya dos temporadas con nosotros y a nosotros nos gusta mucho. Y bueno, las cosas que tiene que contarnos y lo guerrera que es en el Pleno del Cabildo. Es una mujer luchadora. Exacto. Y estará con nosotros también hoy por primera vez en la tertulia de Canal 10 Televisión Hermitas Moreira, que es la secretaria insular de Contabilidad y Administración del Partido Socialista en Canarias, además de ex concejala del Ayuntamiento de Hades que aquí en el sur la conocerán muchas personas. Bueno, lo dicho, publicidad que es de lo que vive este canal chiquitito del sur que nunca pierde el norte y enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10. Muchas gracias, señor Rarón. Muchas gracias a ustedes, muy amables. ¡Gracias!